Hola todos Hola todos Bueno pues aquí estamos en el juego del hambre En los juegos del hambre En el juego del hambre ¿A cuál le doy? Al de Islas que está chulo a mi me gusta Aquí estamos en los juegos del hambre Aunque yo sea una chica No soy una chica, este server es una mierda Y yo soy Paco Una mierda El servidor, yo no soy una chica ¿Tú por qué miras así? ¿Tú por qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Todo el mundo hace mi baile de la cabeza Venga va, habíamos votado ya, ¿no? Sí ¿Alguien team? ¡No! ¿Qué? ¿Qué? Ah, que si es... Que están juntos Que si quiere hacer alguien team con él Pero lo único que pienso... Somos tú y yo, mi vida Vale, va, ¿dónde están las cosas? ¿Dónde están las cosas? No veo las cosas Hay cosas, tío Hay que ir al centro, ¿no? Para coger los cofres Pues nos vamos a matar Nos vamos a dar de tortas, ya verás ¿Entonces qué hacemos? Nada, ir para el medio como animales, es que si no, no nos podemos defender Vamos, gordi Venga, venga 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 Vamos Dos para adentro, dos para adentro ¡Qué mierda! Que no me toca nada Hijo, que no me toca nada ¿Qué crees, macho? ¿Tú te crees lo que me ha tocado? Venga, vámonos Venga, gordita Corre, chiquitín ¿A dónde vamos? No sé Espera, ya se ha quedado uno ahí en AFK Voy a por él, le voy a dar de hachazos hasta matarlo ¿Qué verás tú? ¿Qué verás tú? ¡Kanki! Toma, Kanki, toma, toma Toma, toma, toma Kanki, toma, toma Pero ese será porque se habrá salido o algo No sé, pero me han dado dos Mira a ese té, que mira a ese ¿Quién, quién, quién? A ese, a ese, corre, vamos a por él Ah, pero tiene, tiene cosas Sí, espérate, que llevo una hecha nada más Yo tengo una espada de, de, de maldera, vámonos Que locura, tío, no tenemos nada No Pero si te hagas una chica Soy una chica, pero soy muy valiente Ariel, cuidado Dice Mr. Tiger Strong Que tendrá siete años Joder, mi vida, no hay nada Subimos por aquí en medio ¿Aquí esto qué hace, a ver? Mira, no te pierdas, eh Sí voy Antes me han dicho, el este que coja hacks Y yo, uy, alguien va a llorar A ver Pero es que, claro, es que el Qué mala suerte, tío No tenemos nada Es que, me voy a hacer una espada de madera ¿No me deja? Joder, no me deja construir Ah, porque antes era Skyward ¿Qué? ¿Has encontrado un cofre? Sí, pero hay hachas y cosas Sí Cajas Joder, pues yo Madre mía, me voy a morir hasta de hambre Yo tengo pollo y manzanas Es que he cogido los cofres Donde justo había comida Los Valexa, ven abajo Pero, ¿sabes con quién estás hablando? Inútil ¿Quién te lo ha dicho? Yo no sé dónde están A ver si lo veo desde aquí arriba Me lanzo como un leopardo Estoy al lado tuyo, lo ve Alexa Muy bien Dice el Mr. Tiger Strong Tiene siete añitos Y acaba de hacer la comunión Princesa, ¿sabes que no te veo, no? Ya, yo tampoco Acá hay un cofre Dígame, pinche Tío, qué rollazo Nos tendríamos que aprender el mapa Para saber dónde salen los cofres Ya No veo nada, ¿eh? Ah, que Mr. Tiger Strong Está muerto Y te quiere ayudar Mira, te veo Ah, claro Porque él está muerto ¿Sabes? Mira, tienes una arriba Ahí no puedo subir Tienes un pavo arriba Justo por arriba Espera Que tengo una espada de madera Da igual Le damos cañón Míralo allí A la derecha A la derecha ¿Dónde? Véalo Lleva un peto Una cota de malla Y unas piernas de oro Ah, ya lo veo por ahí ¿Lo ves? Es que no puedo romper nada, tío Y no podemos subir ahí Joder, que explota ¿Ha explotado? Un TNT que he puesto Qué bien No hay manera de pillar a este guarro, ¿verdad? Princesa, no puedo ¿Pero dónde está? No sé Ahora ya no lo veo Mira, que hay muchas cosas Pocas copas Además hay una pechera, ¿eh? Mira, ese está ahí Está ahí Caca Vente pa' acá Vente pa' acá ¿Cómo que caca? Caca Vente pa' acá Vente pa' acá Vente pa' acá Vente pa' acá Distráilo, distráilo, distráilo Que le voy a meter un mentiréz de aquí ¿Cómo le pegas a mi mujer? Ariel, tienes nombre de chica de sirenita Toma, toma, toma Hostia, encantada Que la tiene encantada Mi vida, mi vida que me va a cascar Que me va a cascar Que no se recupe Que no se recupe Vamos, vamos Vamos a los cañitas Vamos a poder Corre, vamos a poder Te meto con mi caña Que no debes con los números a mí Ay, perdón Mira que hay un montón de cositas Toma, Ariel El sirenita Mira ahí Mírate que hay espadas encantadas Corre, pilla Un diamante Lo quiero Dame una espada Dame una espada Dame una espada encantada Dame una espada encantada Entonces es así Ah, toma ¿Ya la has cogido? Pero Uf, tengo que comer como sea, ¿sabes? Y pechera no tiene, ¿no? Mi vida Sí, ven Toma Corre Cógela Coño Para allá Que empieza el 9-7 ¿Eso qué es? Eh, las de Antmatch Que nos ponen otra vez juntos ahí en medio Venga, al quien pille Lo revientas, ¿eh, mi vida? Dos Uno Os mato a todos Menos a mi primo ¿Dónde están? Ay, corre, ahí está Javier Javier Javier, te llama la señora Ven para acá Ven para acá Ven para acá No corras, no corras Que te voy a contar un secreto Que te voy a... Venga, ven Vale, mi amor Mátala Ariel te odia Mi amor Me sacrifico Ven, mátame Mátame ¿Por qué? Ya quedamos solo nosotros Pues claro Venga Venga, mátame No Que gana Me dice mátala No Venga, mi amor Mátame Que así ganan los juegos del hambre Me da penita Venga, pesadilla Venga, que me lo quito todo Pero Espera, espera, espera Me pongo contra la pared Dame aquí Alexa gana los juegos del hambre Mira eso Se ha enfadado el alien Se ha enfadado Vamos a por él Me decía Mátala Pero ¿Por qué me odian? Porque como lo hemos matado Ha dicho Mátala Pero muchachos Que estás jugando con Alexa Que eso es un honor Por favor Estás jugando con Alexa Y Keiko, macho No lo sabes A ver Venga ¿Cuál vamos? Venga, el 2 otra vez Aquí Con todos Los que conocemos Si ahora nos vamos a otro A construcción Yo que sé No ¿Construcción? Sí, mira Pues es el más dotado ¿Y esto qué es? Ah, para ir al lobby Venga, una partida más Y ya Hola Ariel Hola, guapo Ariel, ¿qué te pasa? Tiene el nombre de chica ¿Qué te pasa? Ariel ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Ariel, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Por qué quieres ¿Por qué quieres Cidarte contra el cristal? Ariel, ven Escucha Tiene el nombre de chica ¿Qué te pasa, Ariel? ¿Qué te pasa, chiquitín? Yo quiero que nuestros sujetores Jueguen con nosotros ¿Y yo? Mira a Ariel Está ahí a tu lado Ariel, voy a por ti Mira cómo mira Dejarme solo Venga ¿Dónde están las cosas? Ahí en medio ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Vamos al vídeo ¿No? Claro ¿Pueden ser de ustedes? ¿Ahora quiere ser nuestro amigo? Pues no puede Todos nuestros suscriptores pueden Princesa, vámonos de aquí Corre ¿Dónde estás? Está aquí, aquí, aquí A tu derecha Aquí, Jordi Aquí Ven ¿Eh? ¿Dónde va? Cuidado Que viene este con un hacha Viene a pegarme, hombre Con esa cara de Zobis ¿Ande va, Zobis? ¿Ande va? Mira, 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 mira Tengo que decir toda la cosa Que tu hermana Está castigada tu hermana Y me ha dicho Que si puedes ir tú A recogerle los deberes Que me matan Mi vida Que me matan ¿De qué no? Que yo no tengo nada Espérate Mi amor Que me persiga el Zobis Venga, hombre ¿Sabes con qué me he matado? ¿Con qué? Mira Con unas flechas Hostia, una espada de diamante, tío Sí Yo no la quiero Yo no tengo nada Toma, toma, toma Mi vida Toma esto Esto, esto Un arquito Que tiene flechas Y esto para comer Y un peto Que aquí hay un montón de cosas Que ya tengo un montón de cosas Hay otra espada de diamante Pues a ver si la puedo coger Ahora Ven, ven 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 Ven, ven Mario Mario Que tengo una cosa que decirte Toma Te lo he cargado Mira, vamos a ponerse ¿Puedo hacerte de ustedes? No puedes Ni que ser strong Si eres suscriptor Sí Si eres suscriptor Dí en los comentarios Yo era suscriptor Y ya está ¿Qué ha pasado? Ah, que le he matado Please Oh, mi pobrecito Me da pinita Que no, IT Hombre Yo mato aquí a todos ¿Te los han matado ya todos? Ah, que aún quedan cuatro Quedan cuatro, ¿no? Mira cuántas cosas Al IBE Quedan tres Quedan tres Muertos cuatro Coño, un bicho en el brazo Mira ahí ¿Dónde? Ah, no Es tú Tontita Que me asusto Yo qué sé Hostia, que me he puesto malo de comer Carne chunga, tío Tío, y esto Que den mil setecientos zapatos y botas Y... Ah, que sí Cuatro Tres Dos Uno ¿Dónde está? ¿Dónde está el pavo? Eh ¿Quién ha disparado? No sé Ah, allí está el tío Vamos a por él Espera que hay otro Hay un nega Vale, me lo he cargado No sé quién era Pero lo he matado ¡Ade va! ¡Ade va! ¡Ade va! ¡Yujú! Mi amor ¿Otra vez nosotros? Sí Venga, matame tú ahora No, matame tú a mí Que me da pinita A mí también me da pinita Venga, que hemos matado a todos estos Mátame Venga, que me quito todo esto Venga, mi amor Que está esperando a la gente jugar Pobre chavales Mátame Pues venga, mátame Mátame Va, que estoy aquí Venga Otra vez Sal hueva Te mato con un pollo Joder Con un pollo va a tardar mil años Mi vida Venga, otro Otro ¿Pero por qué? Venga, di adiós Otro día más juegos del hambre Chicos, queremos jugar con vosotros Queremos jugar con vosotros ¿Os gustan los juegos del hambre? ¿Hugger Crimes? ¿Quieres que hagamos más? ¿Quieren hacer team con nosotros? Porque somos súper guachis y súper buenos Javier, ¿qué te ha pasado? ¿Y Ariel? ¿Dónde está Ariel? ¿Qué te ha pasado, Javier? ¿Qué te ha pasado, Javier? Hecho de menos a Ariel Eh, Javier, ¿qué haces? No pienses tanto Vale, princesa Venga, di adiós Y otro día grabamos más juegos del hambre Venga Pues sí Así, poquito a poco Vale, adiós Adiós, bechis Y esta tarde como siempre Minecraft como siempre, ¿vale? Adiós Y ahora si grabamos 421s o 421 o qué Sí Pues venga Adiós, humanos Os vemos hoy tantas veces en el día Adiós Adiós Yo no soy una chica, ¿eh? No soy una chica que me ha dejado el pelo largo Mira, Ariel dice N, mina Ah, que quiere que voten a la mapa mí Ah, vale Adiós Adiós, bechis Adiós, humanos